Cuando yo hablo, usted responde, ¿entiende? Cien días de gobierno y la cartera del interior vuelve a anunciar un nuevo titular para su despacho. Esta vez, el exfiscal supremo, Abelino Trifón Guillén Jauregui, es el encargado de suceder al cuestionado Luis Barranzuela Vite, quien tan solo duró en el cargo 27 días. Señor Abelino Trifón Guillén Jauregui, ¿juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del interior que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanden. Abelino Guillén Jauregui, abogado y jurista formado en la Universidad San Martín de Porres, Guillén nació en Chincheros, Apurímac, en el año 1954. ¿Quién le informa a usted que el señor Montesinos estaba impedido de ingresar al ejército? No recuerdo, no recuerdo. Sí. Se tome nota de su respuesta, entonces. ¿Escucho o no? Sí. Guillén es recordado como uno de los dos fiscales que sustentó en el 2009 la acusación contra el dictador Alberto Fukimori. Así es, me ratifico. Guillén laboró en el Ministerio Público desde 1981 hasta el 2011. Años después, se abrió paso en la política formando parte del equipo de transparencia en el sector justicia del gobierno de Ollanta Humala, posteriormente como parte del equipo técnico de Pedro Pablo Kuczynski. Y a continuación suscribe también los compromisos el exfiscal supremo Abelino Guillén. Un saludo muy reconocido al doctor Abelino Guillén. Durante la última campaña electoral, Guillén Jauregui formó parte del equipo técnico del presidente Pedro Castillo. En el debate técnico expuso temas sobre seguridad ciudadana, donde sostuvo que era necesaria una reestructuración y potenciación de la Policía Nacional. Se tiene que reestructurar a la policía, potenciar las unidades de investigación criminal, eso como primer punto. Segundo, mejorar la capacitación que ellos reciben en las escuelas. Existen muchas escuelas policiales con bajo nivel académico, eso tiene que cambiar. Se tienen que trabajar estrategias de inteligencia, diseñar estrategias. Varias dependencias policiales tienen que ser exclusivamente para delitos de gran magnitud. Ahora, el flamante ministro del Interior tendrá la enorme responsabilidad de desempeñar una gestión que perdure. Y por supuesto, continuar en la dura lucha contra el crimen y la delincuencia. Gracias. Gracias.